Los temas de etiqueta y protocolo y también de asesoría de imagen siempre es vital tenerla cada uno de nosotros, no solamente para nuestro ámbito profesional, sino también para nuestras relaciones interpersonales. Por eso nos acompaña una experta el día de hoy, le damos la bienvenida aquí a Trendeando, Eliana Vizcaíno, ya certificada de protocolo, etiqueta y relaciones públicas de la Universidad Javeriana y también en México de temas de consultoría de imagen. Bienvenidísima, Eliana, ¿cómo estás? Hola Catalina, muchas gracias por esta invitación, un saludo especial a todos los televidentes de Trendeando. Bueno, empecemos por el principio, yo sí quiero saber uno que aprende en temas de protocolo, etiqueta y relaciones públicas, porque eso suena fenomenal. Es de verdad, pues muy importante, porque la imagen personal es lo que proyectamos y la carta de presentación donde nos presentemos. Claro. Pero como siempre lo digo en mis conferencias y cuando tengo asesorías, es importante ver una mirada integral, porque los seres humanos somos integrales. Hay tres pilares fundamentales que debemos conocer, que hacen parte fundamental de la imagen integral, que son la apariencia, el cómo luces, la conducta, que es el cómo te comportas y la comunicación, la manera en que comunicas tú quién eres tú, a través de tu mirada, de tu voz, de tu postura, de cómo tratas a los demás. Entonces todo en ti comunica, no solamente las prendas. Me parece fabuloso. Cuando a uno le dicen protocolo y etiqueta, uno se imagina, no sé si a todas las personas le pasen como a mí, pero uno se imagina la mesa con los 10.000 platos, los 10.000 cubiertos, el tema de cómo llegar, cómo saludar, quién se sienta enfrente. Eso se relaciona mucho también al tema del protocolo y etiqueta. Desde luego, claro, es que hace parte de... Pero tú tienes razón, Catalina, realmente la gente tiene esa idea. Todo lo lleva orientado a la mesa y aunque es importante saber las buenas maneras en la mesa, porque además eso nos hace lucir educados y es importante tener esos conocimientos. Más allá de eso, realmente la etiqueta y la riqueza que tiene es porque nos enseña el saber estar, el cómo me comporto en cualquier entorno donde estoy, ya sea en mi casa, en el trabajo, con mis amigos o en un evento social. Y realmente la etiqueta nos da esa riqueza del saber estar, de las buenas maneras, como el respeto, que es una premisa básica de la etiqueta social, como la cortesía, la amabilidad. Y empiecen cosas básicas como el saludo, como lo acabas de decir tú. Y ¿sabes algo? A uno lo reciben como te presentes, pero te despiden como te comportes. ¡Ay, qué cosa más bella! Miren, más el favor y apuntan esa frase en el cuaderno para repetirlo todos los días. Por eso es tan importante educarnos de chiquitos en agradecer, en saludar. Bueno, ahorita hablemos de la consultoría de imagen, que eso también me llama mucho la atención, porque vuelve y juega. Lo primero que uno se le veía en la cabeza cuando le hablan de consultoría de imagen, de apariencia, es los colores que me favorecen, las texturas, los diseños. ¿Cómo podemos determinar, digamos que en rasgos generales, qué le va bien o qué le va mal a una persona? Eso es muy importante y precisamente en las consultorías que hago, hago primero un estudio. Me interesa conocer a todas las personas que llegan a mí. Primero para identificar realmente por qué quieren un cambio de imagen. Porque detrás de un cambio de imagen hay algo en el interior que está causando el que estén buscando esa ayuda. Y además, eso es importante porque a todos nos gusta vernos bien. En la medida en que yo me vea bien, pero sobre todo me sienta bien conmigo mismo, eso es lo que yo voy a proyectar. La consultoría de imagen ayuda, pero en mi caso yo lo hago de una manera integral. O sea, mirando todos estos aspectos, no solamente me interesa que tú conozcas cuál es la paleta de colores que te favorece, o no solamente también me interesa que tú conozcas tu tipo de cuerpo, que además es necesario para saber qué prendas son las que te favorecen y además para economizar dinero. O sea, una consultoría de imagen te ayuda para ahorrarte un dinero en el futuro. Porque a ver, Cata, digámonos la verdad, ¿cuántas cosas hemos comprado por impulso, por emoción de prenda y allá están en el clóset? No, he dicho, siguiente pregunta porque no quiero contestar ese pedacito. Y no, de verdad, a todos nos pasa. Cuando llegamos a ti, cuando buscamos tus servicios, ¿qué nos podemos encontrar para todos los televidentes que dicen eso suena fabuloso? Siento que es algo que puedo necesitar en este momento para las personas que en este momento están buscando nuevas oportunidades laborales. ¿Por qué no? En relaciones. Esto es básico y yo creo que cualquiera de nosotros deberíamos tener una asesoría como la tuya. Pero desde luego, porque además cuando llegan a mí, llega una persona con una seria intención del mejorar su imagen, pero debe haber un objetivo. Porque al identificar ese objetivo, entonces trabajamos juntos de la mano, ¿sí? Para establecer cuáles son los pasos a seguir. Se les entregan unas herramientas valiosas, confiables y además acertadas que ya están comprobadas. Y de acuerdo a la profesión, a la edad, a la talla y también a lo que busca, entonces yo ahí hago un estudio general y llevo a esa persona a ese resultado final para que se convierta en esa mejor versión de sí mismo. ¿Qué tan difícil es, o digamos qué tan challenge es cambiar una mala imagen? ¿Hay algún paciente que tú has tenido y digas, uy Dios mío, el reto está complicado? No solamente por la imagen, sino tal vez por la personalidad, porque dicen, no, pero yo así me siento súper bien, me siento súper bien y me siento súper bien. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque como en todo siempre hay varios retos, ¿verdad? En nuestras profesiones cada uno de nosotros tiene retos. Ay, pero los retos son buenos porque además te impulsan a ti a ofrecer lo mejor que tú tienes para los demás. Entonces a mí me encantan los retos. Lo básico, como con cualquier persona que me siento, es decir, tú estás dispuesto realmente a hacer este cambio porque hay cosas que vamos a negociar y hay otras cosas que no son negociables. Entonces allí es donde las personas como que dicen, está bien, entonces la importancia de que se dejen guiar. Es verdad. Porque precisamente hay una experta que le está contando y que además siempre es con un beneficio a que luzcas mejor, pero sobre todo a que te sientas mejor con quien eres y con lo que estás proyectando. No, pues Eliana, esto me ha parecido maravilloso, de verdad que siento que muchos de nosotros deberíamos tener estas asesorías para diferentes ámbitos de nuestra vida, para todos los televidentes que quieren saber más de ti, que quieren contactarse contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en mi sitio web www.elianavizcaíno.co y en las redes sociales aparezco como Eliana Vizcaíno. Pues muchísimas gracias, Eliana, por estar aquí. Ya sabes que esta es tu casa para que vengas y nos asesores a todos y nos dejes más regios de los que estamos porque aquí lo que tenemos es confianza. Totalmente, eso es lo más importante en cualquier proceso, iniciar con confianza. Ay, también, a mí gracias. Entonces, ustedes siguen conectados aquí en Trendiendo con mucho más.